...que ha querido Bootville, va querido chico de deportes... ...hecha hasta te salió del corazón lo que realmente... ...querido... ...no quiero decir enemigo porque es muy fuerte... ...que querido adversario... ...es muy fuerte, yo estoy todavía tratando de... ...vamos a unirnos, vamos a... ...golpear los guantes... ...vamos a escuchar la campana porque llega... ...Vox Day... ...a ver tocar la campanita de nuevo... ...buenas noches, bienvenidos a Vox Day... ...la sección de la Calvo de un País, esto es golf en su salsa... ...pero ahora de box, más o menos así... ...ya les contamos Guido Negro, Negro Guido... ...box en su salsa... ...sería ya mezclar todo, ¿no? Sí, sería complicado... ...pero bueno, ya les contamos la historia de este deporte... ...creo que Guido nos trajo el récord negativo... ...más importante de la historia... ...la semana pasada... ...y el negro la biografía de Rocky I... ...exactamente... ...bueno, así había empezado la sección... ...vamos a seguir avanzando, pero para darle un descanso... ...administra tu contenido como quieras, Negro con Libre... ...ah, perfecto... ...lo que vamos a hacer hoy en cuanto a mi tercio... ...el que tiene que ver más con... ...explicar un poquito este deporte y el contexto... ...para que los que tenían cero noción... ...no les interesaba o hasta no les gustaba... ...cuando vean ahora a un combate o a la previa... ...digan, a ver, ahora que entiendo un poquito más de esto... ...qué onda... ...bueno, Woodville repasó la historia del boxeo... ...que viene de miles de años antes de Cristo... ...que empezaba con batallas que terminaban en la muerte... ...y justo estaba andando gladiador antes de venir para el canal... ...y me acordaba de lo que habías contado... ...bueno, está bueno que recuerdes parte de los relatos... ...abrir en el portón y a la buena de Dios a él... ...al circo romano... ...bueno, pero antes de cada pelea hay un ritual... ...muy importante, porque es al fin y al cabo de acuerdo a mi criterio... ...además de la justicia que imparten los jueces de un combate de box... ...digo que lo más trascendente porque es lo decisivo... ...y es lo que pesa cada pugil, cada boxeador... ...porque por definición, por reglamento, obligatoriamente... ...los contrincantes tienen que estar dentro de un rango determinado de peso... ...para que simplemente no haya más potencia de un lado o del otro... ...y esto desequilibre el combate. ¿La altura tiene que ver o no? O sea, hay un... No directamente, pero para decirlo... Pero no hay una restricción de altura. No, 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 las categorías están divididas en rangos de peso. Claro. Ustedes habrán escuchado nombrar a los peso pesado, a los medianos... Sí, a los pluma. A los welter, a los paja, bueno... No, eso no. Sí, sí. Bueno, sí, hay de todo, Guido. Les da mucha fieca eso, sí. Entre otras cosas. Ya lo vamos a repasar. Cada denominación es... ...o simboliza, metafóricamente o gráficamente, a una categoría. ¿Cuántas hay? Ay, me estoy adelantando, perdón. Te estás adelantando, tenemos varias... ...pero voy a empezar primero por algo trascendente... ...y es contarles de qué va el pesaje previo a la pelea... ...que habilita o no a un retador o a un defensor del título... ...a combatir con un objetivo determinado. Ahí estamos viendo a un pesaje... ...que es característico. ...por eso nadie lo ha podido tumbar. Por eso nadie lo ha podido tumbar. ...por eso nadie lo ha podido tumbar. Bueno, eh... ...por libra por libra del planeta, Jesse. Bueno, esto no es una pelea de boxeo convencional... ...porque hay uno de MMA, que es MacGregor... ...pero no importa. Ahora, eso ya no se puede hacer porque... ...por COVID. Sí, no, no, efectivamente hay un montón de protocolos. Pero más allá de esto que tuvo más de titanes en el rinque de boxeo... ...yo lo que le quiero contar de los pesajes es lo siguiente. Hay una cuestión importante... ...y es si vos no das con el peso correspondiente... ...cuando vas a la báscula en el día inmediatamente anterior a la pelea. Vos tenés que llegar... Qué problema, ¿no? Buena tensión de líquido y todo, ¿no? Hay un montón de triquiñuelas que utilizan los entrenadores. Triquiñuelas legales, en teoría, más allá de que sean riesgosas. Una combinación de las dos cosas, ¿eh? Porque al fin y al cabo vos tenés que dar el peso determinado... ...para poder salir a pelear. Y aparte el día de la pelea si aumentaste un kilo, dos kilos, bajaste... ...no pasa nada ahí. Al contrario. No, de hecho el truco es bajar mucho de peso... ...para estar en determinado rango... ...forzadamente hasta llegar a un punto de deshidratación o inanición... ...y después subir de repente... ...o en el trayecto del día hasta el día del combate... ...cuatro o cinco kilos y llegar con otra potencia. Ahora bien, eso pasa generalmente... Claro, ahora, ¿qué sentido tiene eso? Yo no lo puedo entender todavía. Bueno... Se ve que un par de kilos es una ventaja deportiva. Hay muchos boxeadores que si no llegasen a ese extremo... ...no darían el peso adecuado para una categoría. Tienen que forzar al cuerpo hasta lo peligroso, como dijo Guido. Y después ya cuando dieron el peso adecuado en la báscula... ...al otro día están, no te digo con su peso ideal... ...pero con uno más adecuado... ...y recuperan la potencia y el alcance de sus golpes... ...en cuanto a lo que tenían originalmente. Ahora bien, también sucede el otro lado con el combatiente. A algunos les resulta más fácil, a otros no. Ahora bien, ¿qué pasa por ejemplo si uno de los combatientes... ...uno de los contrincantes no da el peso adecuado? ¿Qué pasa? Descalificado. Tiene una hora para replanteárselo y volver a la baja. ¿Una hora? Tiene una horita, es igual. ¿Y ha pasado en una hora que se ha modificado el peso? Por supuesto, negro, por supuesto. Y sí. Ha pasado. Aparte, por ahí... No me quiero imaginar cómo. No sé los límites, pero por ahí es una... Sí, son libras. Claro, no es menos. Lo que te separa de estar dentro del peso adecuado... ...del rango de categoría para combatir. Qué locura, ¿no? Sí, literalmente. Hay un montón de estrategias que son violentas en contra del cuerpo... ...o de la naturaleza del cuerpo humano... ...que llevan a los boxeadores por el hecho de estar ahí... ...con el peso que tenían que dar a esa forma determinada. Volvé después de esa hora. Ponele que tampoco lograste dar el peso adecuado... ...después de esa hora de gracia que tenías para... Otra media hora. No, ahí ya suceden dos cosas. Si vos eras el retador, ya no vas a poder pelear... ...aún ganando por el título mundial. ¿Ok? Vos tenías una chance de combatir para ser campeón del mundo... ...tenías al campeón del mundo esperándote del otro lado... ...que ya había dado el peso correcto... ...te pesás y no diste el peso adecuado... ...bueno, ya no podés ser campeón mundial. ¿Bootville? Sí. Tal vez para esto sea un puntapié para otra clase... ...pero entonces siempre hay un campeón mundial y hay retadores... ...o sea que el campeón acepta... ...van por el título, claro. Digamos que estoy utilizando un ejemplo de los más clásicos y más frecuentes... ...que ven ustedes, que son peleas en las que hay un cinturón en juego. O hay muchas peleas que no, que son simplemente... Camino A. Camino A. Ahora, cuando decís ustedes, ¿te referís a los simples mortales como nosotros? No, a todos. ¿Qué te refieres a nosotros? No, no, no. Hay gente que es fanática del boxeo y se va a la FAO, a otros clubes... ...haber peleas que no son ni por títulos mundiales, ni sudamericanos, ni latinos... ...que son simplemente combates organizados para forjar carreras de boxeadores o boxeadoras. Honestamente yo no soy un habitué de ese tipo de veladas, pero hay fanáticos que sí. Bueno, yo estoy hablando como, en este caso como referencia, de las peleas que vemos en general... Claro, las espectaculares. ...y que involucran al campeón del mundo y a un retador, que son las que van a ver en general... ...los que ocasionalmente van a ver una pelea de boxeo. Ahora bien, ¿qué sucede si es el campeón? El que se relajó, no se entrenó, estuvo una noche de excesos de esas películas... Puede ser de los mismos nervios también, ¿eh? Mucho canapé. Puede ser también, lo que fuera, y no da el peso. Y después de la hora de gracia también. Bueno, va a poder pelear, pero aunque gane, ya no será campeón del mundo. Va a ser despojado de... ¿Y ha sucedido? Sí, claro que ha sucedido. Es algo... Hay un montón de casos. No la podés vivir que te pase esa, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, el aspirante ahí ganará el título de campeón. Mirálo el... O sea, ¿se pelea igual o no? Se pelea igual. Depende de la pelea, ahora bien. Son dos casos diferentes. Si el aspirante gana el combate, recibirá el título de campeón y pierde la corona el otro. Y si gana el campeón defensor, el título queda vacante. Ah, claro. Ok. Si el campeón defensor... ¿Y a quién retan ahí? No, la pelea... Estoy complicando. Se organiza otro combate, ¿se entendió? El negro no mucho. Vamos a ver. Si el aspirante... El campeón defensor pierde la corona. ¿Eh? Se pelea... Si el combate se... Porque no dio el peso. El combate se hace igual. El aspirante y el aspirante gana... Me estoy haciendo lío con las anotaciones. No hemos entendido, Uti. El que, claro. El aspirante gana el combate y recibirá el título de campeón. Sí. Ahora bien, acá está. Por eso, ahí está la... Ahí está la... Lo había explicado mal. Ahí está. Pero, si el campeón que no dio el peso gana la pelea de todos monos... De todos modos, el título queda vacante. ¿Ahora se entiende? Sí, pero yo no entiendo mi... No, pará. Pero está claro. Eso está claro. Un negrito... ¿Negro lo entendiste? Te lo dibujamos. ¿Por qué se lo explico nuevo al negro? ¿Por qué la tiene conmigo? No, no, porque tuve una cara despojada de convicción. No, no, está perfecto. Si el aspirante... Si el aspirante va... Cuando se le diga a vos, señor Tom. Y no da el peso. Y no da el peso, chau. Ya está, no puede ser campeón. Eso. Ahora, si el campeón defensor no da el peso, la pelea se hace. Si la pelea... ¿Quién despojado del cinturón? Si a la pelea le gana el aspirante, se queda con el cinturón de campeón, chau con su rival... Y será el retado próximamente. Claro, si le toca. Y se acepta el otro. Y si el campeón gana la pelea, después de no haber dado el peso, no es que vuelva a recuperar el cinturón, sino que el cinturón queda vacante. Hablando del cinturón, Buti, ¿qué pasa si una vez que... Digo, ¿no? El tipo se ganó el cinturón, campeón mundial... No acepta más. No acepta más retos. Se queda con el cinturón. Bueno, si se retira, habrá que ser... O sea, queda nuevamente vacante. Buti, hagamos una cosa. Sí. Para el miércoles que viene... Es una falta de respeto, tú, este silencio que acabas de hacer. Es una falta de respeto total. No, porque... Noté un titubeo. ¡Uy, tío! Yo te quiero... Yo te quiero... Ante todo te quiero cubrir. Te quiero... Quiero tirar la toalla a tiempo. ¿Querés averiguarlo para la próxima semana? No, de ninguna manera. Te damos una semana, ¿eh? Pero entonces, vamos a responder antes de seguir con el mensaje. Hasta ahora me siguieron, ¿no? Sí, respondí a la pregunta del negro. ¿Se puede negar un campeón del mundo a recibir reto o a negar? Bueno, se puede negar, pero si después de determinado tiempo vos te negás... ¿Cuánto tiempo? Cuando te obliga... Depende, hay muchos... ¿Cuántos años exactos? No, años no, es menor el tiempo y hay diferentes federaciones, no hay solamente... No hay una FIFA en el boxeo. ¿Cuál es la más elite, digamos, del boxeo? No sé si hay elite, hay, digamos, está la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, cada una tiene determinados púgiles. Después lo que hacen cuando ven que hay púgiles que están buenos tener en veladas y es unificar cinturones y combaten dos campeones de la misma categoría que estaban en diferentes asociaciones para unificar cinturones. Mitad de fuera y mitad de oro, ¿no? Realmente, realmente es muy complejo porque no hay una línea vertical o un paraguas que contiene a todos los opciones. O sea, no es la misma liga en la que pelea Tyson que la que pelea Maravilla Martínez. Ponele, si querés poner nombres propios. Hay literalmente varias asociaciones que nuclean a las categorías y que tienen el mismo peso a diferentes campeones. Claro, puede ser la misma categoría de diferentes ligas. Por eso esas diferentes ligas a veces, a partir de contratos comerciales entre promotores y las asociaciones, unifican coronas y hacen pelear a sus campeones de pares. ¿Todo para qué? Para... Por supuesto, por supuesto. Igual hay que hacer una aclaración que es muy importante. Así como hay una élite de los grandes campeones emparentada con las bolsas multimillonarias, hay, y es la gran mayoría, una gran comunidad de jóvenes, de boxeadores y boxeadoras jóvenes que tienen un origen humilde y que encuentran en este deporte una oportunidad. Claro, sí. Ya sea en el camino del olimpismo, en el camino amateur o después en los primeros pasos profesionales. De hecho, es mucho más frecuente ese gran universo de los que van en busca de alguna chance que esta élite excéntrica que juega con el disfraz de titanes en el ring a revolver dólares y a fumar un habano en una tina con una champaña. Ya hablaremos. Y aún así, perdiendo peleas, se llevan una buena porción también, ¿no? Sí, porque vos después de determinado recorrido y determinado estándar y con un nombre propio, podés jugar con eso. Y los arrobas, aparte. Y hay un sinfín de casos. Respondiendo a la pregunta que me había hecho Guido, o el negro sin mal recuerdo, después de una ventana de tiempo determinada, vos estás obligado como campeón a aceptar el desafío del retador o al que toca por ranking como rival y si no lo aceptás, el cinturón queda vacante y la asociación que pende igual que fuere dispone de quiénes son los contendientes que van a pelear por esa corona vacante y después vas a tener que volver a subir al ring, ganar esa pelear y recuperar tu cinturón. Y cualquiera puede retar a cualquiera por el... Pero estamos con el pesaje, me parece. ¿Cómo? Otro día. No, 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 yo me gusta que se interese. No, no, porque me surgen preguntas, qué sé yo, por ejemplo. Cuando no tenga la respuesta voy a decir no sé. Guido campeón mundial de peso súper completo, ¿no? Como un pato. Una fantasía, digamos. Una fantasía, también podemos ponerlo ahí. Y de repente yo, Pepito Pinguki, digo... Me grito, ¿por qué no suena? Yo no, no, mi primera pelea profesional, pero yo quiero la tercera pelea. No, tendrás que tener un handicap. No, no, no. Ah, bueno, no es tan así entonces. No, tenés que tener un ranking o determinada cantidad de tip de peleas ganadas que casi, que por default fuerzan al combate. Por ranking es lo adecuado, pero hay otros factores también que, sobre todo en las peleas que no son por título mundial. El partido mundial generalmente es el campeón contra un retador que tiene un mérito deportivo en general. Y así se define. Y para cerrar esta primera visita al peso y a la manera previa de llegar al combate, les voy a contar cómo se denominan... Por favor. En general, no quiero aburrirlos con los pesos de cada uno, pero los más livianitos, los que tienen, cuando van a la balanza, que pueden pasarse de 47.7 kilos, son los paja o mínimo. Esos son los... son chiquititos. Sí. Mucha técnica ahí, sobre todas las cosas. Mucha velocidad también. 49 mini mosca. ¿Solo 49? Hasta 49 kilogramos. Ah. Pónganle el hasta a cada peso. Gracias. 50.8 los mosca, 52.2 super mosca. Ah, igual, claro, es súper chiquito la... Son, sí, 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 son pequeños púgiles. 53.5 el gallo, 55.3 el gallo, 55.3 super gallo, ya te vas un poquito más arriba, hasta 57.2 pluma, hasta 59 super pluma. Wow. Los ligeros, 61.2 como máximo, súper ligero, 2 kilos más, 300 gramos, ¿no? Son 63.5. ¿De qué hacían 75? Welter. Welter, saludos a Welter. Welter ya es una categoría... Solo una Welter más, ¿no? En todas las categorías hubo grandísimos boxeadores. Pero bueno, Welter hasta 66.7 kilogramos. Super Welter, un poquito más, es 69.9. Y ya llegan los más pesaditos, los más corpulentos, peleas que son espectaculares por lo que implican, ¿no? Los físicos. El mediano, un peso histórico del boxeo, hasta 72.6 kilogramos. Yo soy mediano. Estamos en mediano, Guti, podemos pelear. Vamos a ver ahora. ¿Pelear? Super mediano, negro me está desafiando. Super mediano, 76.2. Y acá ya, a los gigantes, ¿no? Están los super medianos, bueno, ya lo dije, 76.2. Los medio pesados, casi 80 kilos, 79.4. Los cruceros, que son los 90.72. Es un confortable. Sí, y ya son... Eso en cada guante llevan a un pasajero. Sí, son tremendos. Y yo, bueno... Pero ahora, por ejemplo, no sé si Monzón o Maravilla Martínez. ¿Eso en qué categoría más o menos estábamos? Es Monzón mediano. Mediano, mediano. Mediano. Sí, y yo creo que Maravilla ahora va a pelear en mediano en este regreso que... Creo. Tengo que chequear o Super Welter. O él dijo que estaba en un peso parecido al del retiro. Después voy a escuchar la nota de nuevo para ver para qué peso se está preparando. Pero estamos hablando de eso. Mediano, Welter, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No pesado. Ese rango de peso. Yo lo que voy a hacer es, para quien quiera saber en qué categoría está... Porque la verdad que si la hacemos, la hacemos bien. Ahí está. Señor director, se va a parar mucho. ¿Tiene una balanza portátil? Yo traje mi balanza, la del baño, ¿no? Ah. No es la que se utiliza. Yo creía que ibas a traer la... No. ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado? La confederación de boxeo. Esta no está sentida con la norma, si son 9.001, 9.002, 9.001. Esta es la... Cuando la mañana te empañan los menores, ves si estás en el peso. Bueno, pero bueno, si alguno quiere... Esa balanza tiene otro peso, Buti. No, no tiene otro peso. Si alguno quiere subirse a la... Vamos, vamos, venga. Traela, traela al centro. Yo, si alguno... Ya fue previamente sanitizado. ¿Con o sin zapatillas? No, García. Sí, comamos con zapatillas. En todo caso, después tenés una hora para bajar ese kilo, negro. Ah, bueno, perfecto. Yo la voy a colocar... A ver. Yo creía que ibas a traer a decir una situación... Yo no me voy a... Yo no. Yo soy el... Vos, que vos te vas a empezar también. ¿Qué pasa? Tratá bien en la... Me la pidieron más cerca de vos los... Sí, pero que la trate bien, directora. Despacito, negro, que le... No la quiero tocar, no la quiero tocar. No. Entonces voy a tener acá la tabla para ver. Igual siempre con zapatillas da mucho peso más. Con cinturón, con retorno. Y acá tiene que calcular un kilo más. No, se... Salí de la balanza. ¿Veo la balanza? ¿Veo la balanza? Perdón. Bueno, ¿me gustó? Salí de la balanza el representante de 3 de febrero. Ah, claro. Te esperé puesto con sorpresa. Ah, perfecto. Cuando yo digo 3, va a haber una presentación para cada retador. ¿Qué piensan? ¿Que vengo acá a improvisar? ¡Ya! Ya está listo para subirse a la balanza el representante de 3 de febrero. Atención, la ciudad de Caseros. Aquí lo vemos a Fernando, el negro, malo, molinero. Tres victorias, 12 derrotas. Esta es su última chance. ¿Qué? ¿Ya me tiraron el arbol? Rumbo a la balanza. Tres, tres, tres. Fernando, el negro, malo, molinero. El negro, malo, molinero. El negro, malo, molinero. Gracias, Charito. ¿Sabes por qué? Eso porque el otro día lo reté a Charito porque estuve desinfectando toda la barra en la computadora. Viene, se sienta y vas a mi computadora. Déjale una patadita chica y pequeña, negro, para que arranque de nuevo. A ver. Ahí. Es como la moto, ¿no? Sí, arranca. Ahí está. Ahí podés subirte a la báscula. Me preocupó lo que había visto la primera vez. No, pero hay que sacarle dos kilos, dos kilos de... Saca el pie, Dingley, por favor. Me está agregando el pie, Dingley. Charita, mirá cómo piensan. ¿Cuánto te dio? 81.5. Vamos a sacarle dos kilos entre zapato, retorno, reloj. Vamos a ponerle 79. Vamos a sacarle más. 79. Son medio pesados, negro. Son medio pesados. Sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Bueno, medio pesados. Es una linda categoría. Además, vos te estás preparando. Vamos con la presentación para el segundo contendiente. Creía que venía con audio. Sí, también. No, no, sabés, digo, por ahí era. Muy bien, sincronizada. Muy bien, sincronizada. Para Guido, el maravilloso Martínez. Ah, bueno. Este es el representante del barrio de Sabelga. 10 victorias para Martínez, 15 derrotas en la pelea de la ilusión para él. Una de calma de arena, Guido. Puedes subir a la báscula al maravilloso Martínez. Bravo. En su última gran oportunidad. Bueno, para que nos estamos retirando, Guido. ¿Cómo gané plata? Porque se ve que cobré, ¿eh? Con tanta derrota. Hay una patadita, Guido. A ver. Leve. No, patadita. Hay una patadita, Guido. Hay una patadita, no tiene patadita. No, una patadita, es. Una patadita, sí. Una patadita. Una patadita. Puedes subir a la báscula, Guido. Hay que agradecer esta balanza, Buti. No, no. Tiene más años que... Bueno, pero que veo que es de alta gama, ¿eh? Sí. Primero una nueva será un placer. ¿Cómo piensas? Ah, bueno. Quien pudiera, ¿no? 63-6. Le sacamos el kilo de ropa. Vamos a ponerlo, 61-2. Le sacamos un kilo de maquillaje. Me hice una visada, me mojaba antes. Sacamos un kilo de maquillaje, un kilo de ropa. Guido, sos ligero. Bueno. Es lo que se dice en el barrio, Guido. En el barrio se decía eso, ¿no, Guido? Soy la ligero. El ligero de Kogla. Bueno, puedo hacer un fit con Lali. El ligero. La ligera, el ligero. Guido, tenés el honor de presentar amigo mismo. Muy bien. Se va a someter al pesaje con una balanza que ya lo conoce, que diariamente recibe esos pies descalzos encallados ahora por la bicicleta. El señor Juan Budvinovsky presentado de esta manera. La cajita le dice, eres del barrio de Núñez. Ah, tiene un empleo de promoción. Ah, pero ahí... En San Martín dicen que tiene muchas condiciones. Nunca ganó y cuenta con 14 derrotas. Es un perdedor. Nunca ganó. Su lema es rendirse jamás. Aquí lo vemos, caminando rumbo a la balanza. Juan, el lince Budvinovsky en su última oportunidad. Ahora... El lince Budvinovsky. Te grabó en el baño, cariño. Sí, sí, sí. Estaba pesando, chavos. Ahí es donde hace los resúmenes de los partidos también. A ver. 74-7. Vamos a sacarle dos kilos de zapatillas. Está muy bien. Aparte son más altos vos también. 74-7. Putti y yo vamos a pelear. Y ponele... Estoy en mediano. Bueno... Y al ring. ¿Cuánto dijimos que me saco dos? Estoy en mediano. 72 está más o menos. Sí, es mi peso. Cuando estoy en panes menores a la mañana... ¿No podemos pelear juntos? No, vos negro estás una que estás... Vos cuando te pesás... Estoy en una caja de rabia de mar. Cuando te pesás desnudo, ¿cuánto pesás? No cuentas con... ¿Qué negro tiene de malo? Y no sé, la última vez desnudo te imaginamos. Ahora sí nos entiendo. La última vez que me pesé es 76, por ahí. 72 está. Pero pasaron cosas. Se puso 5 kilos de ropa. Pasada la cuarentena, claro. Bueno, entonces... Seguís siendo súper mediano. Negro desnudo vestido. Bueno, muchas gracias. Yo sigo siendo mediano, pues peso 72 y medio desnudo. Boquidín y desnudo. Y 61. Es decir, vos seguís siendo ligero. Sigo siendo ligero. Sigue siendo ligero. ¿Cuánto pesas desnudo? Entonces invito de esta manera a cada uno de ustedes que esté en casa. Si quieren ir a desnudarse, pueden hacerlo, si no esperan, porque realmente conviene a la mañana. Yo preferiría que no. No se desnuden ahora para que se levanten a tomar agua, una cocoa, uno paseándose. Que mañana... Las campanitas, ¿no? Claro, la campana. Esas son las campanitas. Maduro del knockout. Identifiquen a su peso con una categoría y ya cuando después vean a los boxeadores, entiendan de qué... A quién pueden retar. Claro, a quién pueden retar o qué dimensión de boxeadores también. De esta manera ya están introducidos... La medida con quién puede pelear es desnudo. Desnudate a ver si peleamos. Se retira la balanza. Se retiro con la balanza. Pero no termina aquí box day. Termina acá el señor... El primer tercio. Me gusta. Está durando cada vez más esto. Me encanta. Sí, sí. El negrito. Bueno, vamos a hablar de una celebridad, justamente Mike Tyson, que tenía listo su regreso. Mike Tyson había estado en la lona después de haber tocado el cielo con sus manos. Entró, bueno, en un montón de bardos en su vida personal. Mirá que académico. Sí, muchos problemas. Violencia de género, drogas, alcoholismo. Bueno, cuestión que ahora está... ¿Perdón, cómo? No, no, me avisó que estábamos todos al aire, por la duda que no. Ah, perfecto. Pasó por muchísimos problemas personales. Ahora él dice que lo ha llamado el dios de la guerra para levantarle el ego, para decirle que está en su mejor momento. Empezó a entrenar como una bestia. Se puso de una forma espectacular. No es cierto. Bueno, ahí vamos a ver esta cuál es la... Mirá, mirá. Fíjate. Este es el entrenamiento ahora que está haciendo... Es que estamos hablando de un peso pesado. Muchísima motivación, sí. No sé cuánto estará pesando ahora, pero me imagino que por la altura debía estar 83 kilos, ¿no? 85 kilos. Él es muy pendiente. ¿Puedo pelear con el negro? Le decían que era un corcho, pero lleno de músculos, que prácticamente no se apostaba cuánto... Ah, primero la potencia. Cuánto Raúl iba a donar, sino en qué Raúl lo iba a noquear el contrincante. Bueno, la pelea estaba programada para su regreso, este regreso de modo exhibición, para el 12 de septiembre y se movió ahora para el 28 de noviembre por la situación de la pandemia mundial. Él tiene 54 años y va a pelear contra Roy Jones Jr. Que tiene 51. Estoy listo y me mantengo listo. El 28 de noviembre va a ser épico. 109 kilos está Tyson. Sí, bueno, es una bestia, realmente una bestia. Más ciza. Bueno, todo esto tiene que ver con... Ah, mirá, en realidad el retraso del evento coincidiendo con el fin de semana en el que Estados Unidos celebra el Día de Acciones Gracias se debe a que los organizadores necesitaban más tiempo para cerrar la venta de derechos televisivos en el extranjero y otros detalles. No tenés muy clara noticia, amigo. Sí, 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 acá lo tenemos. Y dice, esto es buscar y destruir. Estoy ansioso por recuperar mi gloria. Wow. Bueno, están más o menos a la misma edad, 54, 51, pero se va a hacer a 8 rounds y no van a usar casco. O sea que un golpe, un golpe muy... Porque las peleas de exhibición son con casco. Sí, pero en este caso son dos personas que son profesionales y tienen la mano muy pesada y son tipos grandes ya. Un golpe mal dado puede ser penoso en esta circunstancia de exhibición y de ser un regreso lindo. Entonces, ¿no van o sí van a usar casco? No van a usar casco. Es una de las condiciones que puso Mike Tyson. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Recordemos que Mike Tyson, la última pelea profesional que tuvo, yo se las voy a decir en qué año fue. Por favor. Fue en el 2005 con Kevin McBride. Ahí sí había... Bueno, había... Había perdido fuerte. No, no, no. Pero acá no estaba ya en su mejor momento. Kevin McBride. Este es un resumen. Sí, le empezó a dar con todo. Esto fue antes de Joe Macho, ¿no? Sí, mucho. No, me parece que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Está fue antes porque después le dejó el equipo ya. No le preguntes al niño. Ahora lo vamos a averiguar. Bueno, ya estaba liquidado Mike Tyson. Y por lo que dicen de la próxima pelea, gente que sabe y que entiende entrenadores... Como vos. ...que es muy explosivo Mike Tyson, pero que dudan que pueda dar el 100% en todos los... En los ocho rounds, ¿no? Con las 54 años. Se retiró hace... ¿Está? Exactamente. Tyson se había convertido en campeón de peso pesado. El más joven de la historia con casi 20 años. Ahora vamos a ver imágenes de esa primera pelea... donde termina noqueando por primera vez a alguien y ahí se empieza a convertir en... La leyenda. La leyenda Mike Tyson, ¿no? Bueno, después se... Mira, ahí está. Acá tenía 19 años Mike Tyson. En el 2011 estuvo uno ahí bailando, Buti. Mirá. Oído, no sé cómo lo veo. Ahí está, mira. Mira, lo que es esa mano. Mira, mira, se puede levantar. Es terrible, un golpe de esto que te deja así. Bueno, ha terminado... Con muchísimos problemas neurológicos, muchos boxeadores. De hecho, es una de las cuestiones que... Son vistos como los puntos negativos, ¿no? Además de las cosas que se... Después podemos hablar de eso, Buti. Sí. Y las malformaciones que se les provocan en las orejas de los golpes. Que le quedan como... En los mordiscones, mirá. ¡Bum! No, mirá, aparte estaba... Mirá, mirá. Claro, es una seguidilla de... Vos fijate lo que Mike Tyson, ¿no? En ese entonces. Peticito y muy, muy corpulento. Y bueno, ahora está... Esto es en el round 2. En el round 2, sí. Chao, toma. Listo. Los que pagaron la entrada dijeron... No, remíteme una gaseosa ahora. Un Mike Tyson muy, pero muy joven. En dos asaltos, esto fue en 1986. Yo estaba naciendo. 20 años. 20 años, 4 meses, 21 días tenía Mike, nada más. Exactamente. Muy bien. ¿Y con qué vamos a seguir? Ah, bueno, y cerramos, ya que hablamos de Mike Tyson, hablamos de alguien también que sea... Mirá, dos cosas que para mí, mi cabeza, mi cabeza de poca imaginación, le resultan imposibles. Por ejemplo, ganar 250 millones de dólares. Solo tenés que proponértelo, Guido. Y la otra que me resulta imposible es perder 250 millones de dólares. Bueno, es una que... Ambas me resultan... Esa es la segunda, es más fácil. Sí, pero viste, uno no entra en dimensión. Lo que pasa es que el estilo de vida que lleva esta gente, no, no salió del campeón. Vamos a repasar. La cima de Holyfield. ¡Oh! Y la caída de Holyfield despilfarró una fortuna de 250 millones de dólares. Actualmente vive en un departamento de dos ambientes, lo que está buscando el negrito para alquilar. Sí, para alquilar. Para alquilar. Bueno, él vive... En capital federal, ¿no? Depende del dinero que cobra por las presentaciones que hace en público. Ah, bueno. Fue campeón mundial de los pesos pesados. Mirá, ¿y qué lograste pegándote la bolsita? 44 triunfos. Bueno, esto yo lo iba a ir pidiendo, gracias. Este... 57 presentaciones. Junto con Mike Tyson, uno de los referentes históricos. A ver... 250 millones de dólares. ¿Eso fue para nosotros? ¿Dami? Te equivocaste de botón. Este... Pero bueno, empezó a perder el dinero de a poco. Puso un sello discográfico. No. Gastó 3 millones de dólares. Hizo... Eso no, no, no. Depende de la época, ¿no? Porque sí la... 1999. Un poco tarde ya, ¿no? Claro. Era... El rap venía, ¿viste? Que yo los 80, fin de los 80. ¿De cuándo es Napster? Y... Y de por esa época, más o menos. Es como comprar ahora un Blockbuster. Más o menos. Está cerrando. Bueno, después de ahí, invirtió también, puso restaurant. Gastó unos 9 millones en una cadena de restaurant que tampoco funcionó. Y el tema es que después... No, no supo invertir. De a poco, claro. Fue perdiendo mucho más el dinero. Tuvo 11 hijos, 6 parejas diferentes. Eso explica mucho también. Y muchos divorcios, claramente. De hecho, 3 divorcios atravesó Holyfield. Pero vamos a repasar lo que vimos recién. En esa mansión, que era la más grande de Georgia, fue su casa. Es un castillo. ¿Y qué lograste, tío Evander, pegándole a la bolsita? Mirá, fíjate, ahí tenés. 109 habitaciones. Es la casa más grande de todo el estado. Es necesario. Tenía 3 piletas, 2 internas. Y ese piletón que estamos viendo ahí. Tenía también una sala de bowling. Tenía cine. A la izquierda, ¿qué sería? ¿Una cancha de pelota-paleta? Mirá los autos. Ahí a la derecha tenés el estacionamiento directamente. Tiene una autopista. Se compran a Lugones también, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, la cuestión es que tuvo que ser rematada. El costo de electricidad superaba los 15.000 dólares, por ejemplo. Y el millón de dólares superaba por mes de mantenimiento. Imagínate lo que es eso. El ABL también. Un problemón llamar al plomero y que te encuentre una pérdida, ¿no? Sí, no. Para que te recorra 109 habitaciones. Deudas de 11 millones de dólares con el banco por la hipoteca. Ahí lo tenemos ahí bajando esa escalera doble. Que la hemos visto. ¿Cuántas telenovelas? Bueno, finalmente tuvieron que rematarla hasta con cosas que tenía adentro como sus guantes. 25 pares de guantes, batas y calzoncillos usados en combates. No te puedo creer. También cinturones. Bueno, decimos que aclaramos calzoncillos, nos referimos a los llorzitos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué no pueden sacar en ese caso las pertenencias dentro de su hogar para...? No, por la deuda que tenía que... No solo la casa... Lo puso como parte de pago, entonces. Claro, pero aparte... No pueden entrar una vez que la casa está en... Te quedaron collas. Muebles y vehículos, entre ellos un Chevy Corvette clásico del 62. Todo fue para pagar deuda. No puedo creerlo. Bueno, sí, puedo creerlo. Y además, ¿qué es lo que hizo? Invirtió, por ejemplo, en salsas, en barbecues. ¿No? Porque... ¿Cómo te puede ir mal invirtiendo en salsa? Porque una cosa es que... Uy, no inviertas en salsa si te va bien con la casa. Es mi próxima inversión. Claro, bueno, porque tenemos por ahí la foto de la salsa, de la publicidad de la salsa barbacoa. También tenía utensilios de cocina que se ve que la gente quería verlo pelear, verlo arriba de un ring, no quería comprar la salsa barbecue. The real deal is the only deal. Es lo que promocionaba... BB King sí podría haber hecho una buena salsa, de BB... ¿No? De Barbie King. Bueno, podría ir. Pero el tema es que si es rica o no. ¿Por qué tiene...? Y también vendía unas parrillas, unas grills, también que promocionaba el combo completo. Y ahora Mario Baracu vendía... Hubiese sido una buena... ¿Qué vendía? ¿Parrillas? Yo lo veía de madrugada Mario Baracu vendiendo... En los programas de esos que son infomerciales. Si te aparecía Mario Baracu, te vendía una parrilla. Una buena publicidad hubiese sido de Evander Holyfield haciendo el asado con los guantes puestos. Es que estaba por ahí... Era una grill, ¿no? Eléctrica como en Estados Unidos. Y dale una piña a la falta de sabor. Ahí está, mirá lo que era. ¿Por qué usa Franco Mercuriali para hacer el asado? El grill. Ah, bueno. Ah, es más de... Yo ya no estoy de acuerdo, ¿no? Son buenas inversiones, Gidín. Bueno, Puti, vos antes de invertir. Tu pequeña fortuna consultano. La buticoa. Porque vos vas a ir, claro, ¿no? Por la buticoa. El vaso mezclador, la carameñola. Por eso. La cocua. El timbre para la bici Marca Buti. La butinesa para los perros calientes. Claro, para ir, igual yo te dije, vos tenés que tener tu propia casa de fiambre, que es embutidos. Puede ser. Y con eso... O una boutique. También. A mí me gustó. ¿Eh? ¿Vos negro? Yo tengo molino. Bueno, la cuestión es que ahora vive de sus presentaciones. Está también evaluando hacer, volver a... ¿Me quedó algo oído? ...de presentación. Mira, vive en un departamento de dos ambientes y... ¿De verdad? Dos ambientes. Pasar de esa mansión a un departamento de dos ambientes. Y los amigos del campeón, ¿no? Ah, eso te aparece en él cuando... Por eso. Y aparte también, quien gana el dinero muy rápido, lo pierde muy rápido. Porque tampoco tiene el valor del dinero. Una... Voy a leer, y con esto me retiro, un textual que le dio a The Sun unas declaraciones respecto de quienes lo rodearon durante las últimas dos décadas. O sea, tuvo décadas de malas yuntas. Es difícil caerse y siento que todo es demasiado tarde. Cuando no tienes a otros cuidando de ti, todos toman algo. Me estaban robando, solo robando. Eso es lo que dijo de lo que acá se... El entorno, ¿no? El famoso entorno que se ha hablado acá de varias estrellas. ¡Ey, de lo! Y demás. Les recomiendo, hay una película, un documental que está muy bueno. Está en la plataforma de Netflix. Con la historia de los boxeadores, incluyendo a Evan Holyfield y Mike Tyson. Y recuerdo que decía esa frase. Ah, y sí. Que están robando. Tremendo, sí. Subir es fácil. Están todos en la subida, están todos. Todos. Te van sacando, te van picoteando lo que te queda. La triste historia de Holyfield de 250 millones de dólares a vivir en un dos años. No importa, ¿te tiene salud? Mirá, está un poco complicado. Menos mal que me preguntás. ¿Ahora la oreja, negro? ¿Tiene su familia bien? Y bueno, no sé, tiene 11 hijos. Calculo sigue. Bueno, ojalá que por lo menos estén bien. Sí. ¿Alguno lo cuidará? ¿Alguna salsa? ¿Alguna caja de salsa le habrá quedado? ¿La barbacoa, la salsa? Las latas, tiene ahí los porotos. Me ponen tristes estas cosas. Yo pensé que iban a terminar un poquito más arriba. No, no, yo traigo historias de superación, no superados. En este caso, lo han superado Holyfield. Pero bueno, viven en un dos ambientes. ¿Quién pudiera que sea propio, no? ¿Qué ruido negro cuando lo llaman a la puerta pasa en el departamento de Holyfield? ¿Cuando tocan el timbre? Ring. Pero te tiré el centro, para el remate de toda la sección. No sabía si Lucho estaba preparado, no lo quise vender. Gracias. Muy bien, veremos si está... Ahora puse una campanita que es doble. Madure el knockout. Veremos si esta sección continúa. A todos los que disfrutaron de esta segunda entrega de Box Day, a Sergio Charito, el presentador de los pesajes, y a todo el país, por acompañarnos. ¡Vamos! Qué temita, ¿no? Esta está en la película de... ¿No? ¿No está? ¿En American Pie? Cuando hacen la guerra de baile, ¿no? Arranca con ese, ¿sí? Con ese pianito. Cinco grados.